Informen de manera correcta, Biden ataca a los medios por su cobertura sobre la economía. Prepárate para un relato que desafía las percepciones y despierta emociones hasta el último segundo. En la víspera de la Navidad, mientras el mundo se sumía en el espíritu festivo, Biden irrumpió en escena con un mensaje que resonó en los cimientos de la comunicación. En un enfrentamiento directo con los medios, desafió la narrativa sobre la economía, exigiendo según él una cobertura precisa y justa. Con una convicción palpable, Biden desafió a los reporteros, desplegando un deseo ferviente de que se cuente la historia real. Todo va bien. Echen un vistazo. Empiecen a informar de la manera correcta, instó, lanzando una invitación a explorar más allá de los titulares. Y es que amigos los hechos hablan por sí solos, hasta donde llega el cinismo de la administración. Este choque entre la Casa Blanca y la prensa no es nuevo. Los informes progresistas han alimentado la tensión, destacando la frustración de Biden con la etiqueta de Bidenomics. Su molestia se extiende incluso a su equipo, percibiendo una desconexión en la transmisión de sus logros económicos. Pero más allá del enfrentamiento y las opiniones encontradas, los números pintan un cuadro triste y claro. ¿Qué piensan los estadounidenses realmente sobre la economía bajo la administración actual? Pues amigos, una encuesta reciente de Fox News de Gero revela una brecha significativa. Solo un 14% cree que las políticas económicas de Biden les han beneficiado. Mientras que un abrumador 46% considera que han sido perjudiciales. El impacto no se limita a una sola línea partidista. El pesimismo económico trasciende las divisiones políticas, uniendo a demócratas, republicanos e independientes en su preocupación. Por el rumbo económico del país. Un asombroso 61% de demócratas se alinea con el 93% de los republicanos y el 85% de los independientes en su visión negativa sobre la economía. Este tema de la economía no solo pone a prueba la popularidad de Biden, sino que también señala un tema clave. La economía se ha convertido en una de las preocupaciones fundamentales de la nación. En medio de este paisaje de percepciones divergentes, la verdad se vuelve más oculta que nunca. Mis Patriotas, una batalla entre realidades contrastantes ha envuelto a la nación. En un país donde las opiniones divergen tan radicalmente, el desempeño de la economía bajo el liderazgo actual es una preocupación a nivel nacional. Pero dime, ¿qué crees tú? ¿Qué rumbo crees que tomará la economía? Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Recuerda, estar informado es la clave para entender el mundo que nos rodea. Hasta la próxima. Dios los bendiga.